¡Qué lindo! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Hola amigos! ¿Quién cumpleaños soy? ¡Víctor! ¡Claro que sí! Entonces, vamos a cantarle la canción de cumpleaños ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Víctor! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga tu piel! ¡Hanle el año feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todo con las palmas! ¡Eso es un maldito! 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 ¡Eso es un maldito!